jiji Agarra! Aidan! Chavo ya ni jodas Mira, otra vez un chiquito de chocolates mira va ay ya tope ya tope al lado ya tope al lado ya tope al lado blanca no mira déjame trabajar Augusto déjame trabajar ok eh 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 ya tope al lado ya tope al lado he 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 uh uh let's go he he ooooh good luck at this he 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 he